Hola, Spyro 3 otra vez, y estaba diciendo antes de empezar que hoy va a haber live stream pero mañana y el jueves seguramente no. Así que ya veré cómo hago para terminar el juego, preferiblemente esta semana. A lo mejor alargaré algún live stream o alguna cosa. Ay, se me olvidó mirar cómo iban con el progreso de construir la máquina esta o lo que quiera ser que fuera. ¡Ay no! Los osos pandas inquietantes se van a venir conmigo a inquietarme al mundo siguiente o lo que quiera ser que pasara en el anterior mundo porque no comprendo por qué estaba la gente colgada como horcillas en el anterior mundo, pero tenemos que terminar el mundo este y que yo sepa nos quedan dos niveles un jefe y seguramente un nivel de spars, no seguramente no, el cartel está ahí, o sea que un nivel de spars queda. Pero a ver lo que nos dé tiempo a hacer así en general y a ver si esta semana podría terminar, si no lo haré la semana que viene, tampoco pasa nada, pero que espiro y eso, que habrá que terminarlo. Este nivel no lo hice así que voy para adentro pero me falta el de la nieve también que no se me olvide. Y el de spars me parece que no lo puedo hacer hasta que no termine el mundo, así que tendré que volver, pero como de todas formas tengo que volver por que me falta un aliado, pues eso. ¿Tienes un café de estos del starbucks? Rinox nos obligaron a construir una estatua de la hechicera. Después cuando ya la habíamos hecho va y se queja de que sale fea. Sinceramente, en la estatua sale mucho más favorecida. Lo que tú digas, tronco. No sé por qué quiero evitar esta persecución, pero quiero evitar esta persecución. Ahí tienen gemas la gente. Que han construido una estatua. Pues... Vale. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué eres tú? Pues tendré que matar a toda esta gente. Cosas, cosas, cosas que se me olviden. Por ahí arriba hay un montón de movidas. Y no veo cómo podría llegar si no puedo volar. Pero ya me preocuparé por ello más adelante. Espero que no haya ningún otro nivel. Vale, no es la solución ya por ellos. Espero que no haya ningún otro nivel en el que necesitemos al yeti. Me gustaría terminar los niveles a ser posible. Pero en el último mundo hubo dos niveles que no puede terminar. Estoy dispuesto a apostar que va a haber otro nivel que no voy a poder terminar tampoco en este mundo. Y se me ha olvidado mirar cosas importantes 506. Como siempre, últimamente. ¡Buen bicho! Ya llevamos 60 huevos. No está mal. Con eso ya te haces una tortilla decente. Uy, este nivel me recuerda mucho, mucho, mucho a uno de los últimos niveles del Spiro 1. Le han cambiado el color de las baldosas del suelo, pero los edificios así redondicos y todo eso... ¿A dónde lanzas el huevo, tío? Tiene un auto ahí, me extraño. Se lo quiero lanzar al bicho ese, pero... Tu uso para allá. Ah, menos mal. Pero me recuerdo uno de los últimos niveles de Spiro y era complicadete ese nivel. Era uno que tenías que correr. Ah, mira, ahí está la estatua. Pues les ha quedado bien, joder. ¿Qué más quiere? ¡Hostia, pijo! Era un nivel, precisamente, que tenía muchos recovecos escondíos. Así que, por ahora, los parecidos... Son bastantes. Y saltan a la vista. Pero no era el de las terrazas. Yo creo que era uno que iba antes o después, pero en ese mismo mundo. Como un nivel del último mundo. Solo que este tiene más colorines. Pero era mucho así plataformeo de este estilo. Con casas así como circulares. O algo similar a ese enemigo. No sé ni cómo matarle. Espero que no tenga gemas dentro. Aunque a lo mejor no todos los enemigos tienen gemas dentro y simplemente hay un número limitado de gemas que te pueden dar. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Cómo he vuelto aquí? Quería continuar por los arribas. Y no lo he hecho. Me perdí. A ver si consigo encontrarme. De hecho, me voy a llevar esto para matar al bicho de arriba por si las moscas. Todos los enemigos tienen gema. No recuerdo que en todos los niveles realmente he matado a todo el mundo. A ver. ¿Por aquí más arriba se puede llegar ahí? Creo que sí. Pero la única forma de hacerlo tiene que ser por aquí. Tendría que llegar ahí. Por ahí vuelvo. No sé yo cómo está la cosa. Voy a tener que avanzar por otro sitio. No tengo forma de llegar ahí. No, de verdad, ¿verdad? Ah, vámonos a... Por aquí otra... Ey, oh, me había dejado un avión. Voy a volver y ya me imaginaré cómo llegar por ahí. Tiene que haber algún camino por aquí que no haya recorrido y aquí se acaba. que me he perdido. No he continuado nunca hacia adelante y he llegado hasta ese edificio, ¿a que no? Aunque no estoy súper seguro de qué me va a solucionar. No, sí. Pero es que a lo mejor el juego quería que fuera hacia allá. Estoy confuso. Tiene que haber alguna forma de subir pero no la veo. Voy a volver a meterme aquí pero me pierdo enseguida. Y por abajo espero que no haya nada. Voy a seguir recto. En lugar de desviarme como me estoy desviando voy a seguir para adelante que no he seguido. Ok. Ah, vale. hasta ahí puedo llegar. Es que pensaba que tenía que ir por arriba. ¿Dónde está ese cofre? Ah, la meta es cargarse la estatua. Espero que tenga un cofre dentro. Está difícil, bicho. Vale, puedo llegar a ellas normalmente. No hace falta que me ponga a tirar piedras. Aunque para mi salud no ha sido tampoco lo más sano. Pero es lo más rápido. Y al fin y al cabo lo que importa es hacer más rápido. cosas y no bien. Y eso es todo. Luego ya mataré a los enemigos que faltan. Ahora colismeemos. Aquí no me puedo apoyar. Entonces digo, ¿Para qué sirve esto? Ya lo he visto. A ver tú, ¿qué pasa? Creo que me iba a decir que me desvelaría la obra de arte que debe ser el portal simplemente cuando destruya la estatua. Pero se ha destruido mientras hablaba y ha quedado todo muy raro. quería ver porque eso escultura cuatridimensional no es realmente un portal contaría no estoy seguro. Ya ya veremos. Ya tengo que reflexionar sobre esto. Espero que sí que el portal y eso. Bueno. Ah, mía, se viene conmigo. ¿Por qué nos estamos? ¿Por qué todo el mundo decide que puede acoplarse en nuestra nave? Como si fuera una nave. Lo que se quiere hacer es que esté construyendo el sargento vir pero el sargento vir me cae bien. Puede hacer volar cosas por los aires. Y tiene buen nivel de daño y agresión. ¡Ah, mira! Estos bichos eran del 2, ¿no? Han vuelto. Hola, bicho. Y me tuve que cargar a unos cuantos en su época. ¡Ah, los huesos han vuelto! ¿Qué cosa más rara? Vaya, va a coger de un fuego a otro. Y necesito esos globos pero bueno, cada cosa a su tiempo. Y este nivel se revuelve mucho sobre sí mismo. Y ahí hay más huevos y tengo que entrar debajo de la estuada. También. Y tengo que ir para allá. Esto es muy grande. Darme un momento que me oriente. Vale, esto me lleva exactamente aquí y no puedo subir hasta arriba. El poder de volar estaría súper cheto aquí y me gustaría que me lo dieran pero no va a ser tan fácil. mira. ¡Ah, bien! Viaje rápido, perfecto. Y aún así hay sitios a los que no sé llegar todavía de esa zona que he visto más cosas. Voy a intentar subir por aquí ahora, pero primero... poco a poco. Muy poco a muy poco. Además, ya saber dónde habrá portales. ¡Dios! Muchas cosas que hacer. Y digo que tengo más o menos un límite de tiempo pero quiero terminar el juego antes de diciembre para hacer el juego pero tampoco quiero correr demasiado. Entonces, ¿qué mierda estoy haciendo aquí? que he ganado por subirme aquí. Eso he ganado. Una hostia por tonto. Voy a tirarme al pozo. Ah, por ahí atrás se tiene que poder subir. O tal vez no. ¿Cómo cojones llego ahí arriba? ¡Ajá! Un portal. Pero tampoco es que tenga forma de volver a subir. Sí puedo volver a subir. Pero tampoco es que realmente esté avanzando mucho en la parte de arriba. ¿Por qué no? ¿Otra vez? ¡Oh, mierda! Pues entonces hoy sí que no tenemos prisa. Vamos a tiempo de sobra para pasarnos el juego porque queda una semana para diciembre. Ya, pero mañana no sé si voy a poder hacer live stream. El jueves seguramente tampoco. Y el domingo seguramente tampoco. Lo cual nos deja hoy, el miércoles y el viernes. Así que ya no son tantos días. Ah, no, y el sábado. Y el sábado tampoco sé si voy a poder. De hecho, el viernes no estoy muy seguro. Sí. Lo intentaré. Voy a coger las gemas primero porque luego cuando me ponga a hacer el chorripolleces con la tabla no creo que vaya a ponerme a desviarme a coger las gemas. Así que cogeré las que pueda. Ah, mierda. No voy a poder coger muchas. Cancelo lo dicho. Vamos a coger la tabla. Eh, creo que el diseño de la tabla lo han cambiado. Se me ha olvidado que no podía caer marcha atrás. Y ahora hablaré con el con el cazador. Si ese es su auténtico nombre. Pero no confío en él. Me está sobornando con niveles de Tony Hawk y sé que en realidad trama algo. Había no sé cómo podía caer bien de ahí. Eso es. Un cristal. Gema lo que sea. Pero este nivel es más grande que el primero lo cual tiene sentido pero por otra parte habrá que hacer más cosas raras. Ah, se me había olvidado que con triángulo podía hacer bollas en el aire. Voy a caer mal. Pues quiero librarme de la tabla. ¡No! ¿Cómo llego hasta ahí arriba? sin tabla. No puedo aterrizar en esa plataforma bien. Quiero la cosa esta. Vea. Tengo un plan. Guay va. No, no, no llego. Eh, eh. Quiero coger ese jarrón. Ah, mierda. Espera. No hables con este. No hables con este. Dame el cristal gema ese de ahí. No. Ah, no, pero espérate. todo ha salido según mis planes. Fantástico. Vamos a hablar con el mamarracho. Este si me deja algo ya lo cogeré. Bien hablado. Sí se hablan las cosas. ¿A qué es la pista de patinaje más salvaje que has visto en la vida? Cuando domines las cuatro acrobacias podrás ganar un montón de puntos. Hay más de cuatro. ¿Te enseño unos movimientos, colega? No. Ok. Empecemos con algo fácil. Puedes saltar al final de una rampa pulsando saltar. Te enseñaré cómo hacerlo una vez y luego tú lo repites. Ah, vale. Tengo que hacer lo mismo que haga él. Vale, esto es sencillo. No has hecho nada solo has saltado. No has girado. La repetición no has girado. Mirad, ahora sí has girado pero antes no habías girado. Uy. Sí, esto ya lo sé. Lo sé. Y hacer la croqueta también lo sé. Sí, esto ya experimentando lo he hecho. Esperaba que hubiera un tutorial. Eh, ha un poco desviado pero... Que sí, que sí. Si todo esto ya lo hice, ¿no? Tuve que hacerlo en la última misión contigo. Se me ha olvidado saltar pero aquí hay otra plataforma si te vale lo mismo. Muy bien, lo has clavado. Ahora veamos si puedes hacer un 900. Alcanza la mayor altura posible. Efecuad dos giros y medio en el aire y aterriza en la rampa. Vale, el 900 sí que es una referencia a Tony Hawk que era el movimiento suyo. Especial, vamos. y por el que era famoso. Así que ves, esto sí que lo aprecio. Un momento, no puedo hacer dos vueltas y media y caer en la otra dirección. Me estampo. Tengo que hacer más de 900. Tengo que hacer un 1080. ¿No era un 900? ¿Tienes talento, Spyro? Ha sido un 1080. ¿Por qué? Si intento caer de espaldas me esclavo. Da igual. Anota puntos y cosas. 500 puntos no es mucho. Y me ha dicho que hay cuatro tipos de trucos y solo me ha enseñado tres. Ataque croqueta. Croqueta. Mierda. Au. Perdón. Estaba esclavándome. Es que pensaba que había que saltar y no había que saltar. Croqueta. Cuadruple. Guay. Pero faltan movimientos especiales y flips y raíles para blindar. Y grabs. Y manual para poder enlazar los combos. Por lo demás todo bien. ¿Alguna misión más que te conozco? ¿Estás listo para competir contra un adversario? ¿Participamos en una competición de estilo libre por puntos? Que te pegue una paliza, vale. Muy bien. Gana el que consiga más puntos antes de que acabe el tiempo. Estoy dispuesto. Ahora sí que sí. Ay, de verdad va a hacer el cosas ataque croqueta. Croqueta. Coño, hay plataformas por ahí arriba. Supera eso. Me jubilo. Ay, no llega a hacer la vuelta de tal doble. Uf, casi la cagó. Vamos a salir de aquí. He hecho giro a la izquierda, giro a la derecha, he hecho croqueta hacia delante, voy a hacer croqueta hacia atrás. Aunque primero una de estas. Creo que es imposible que me llegue a pillar ya. El salto este es buena cosa. Croqueta. Pero creo que he hecho la misma de antes. O no estoy seguro si sí o si no. Poso otra croqueta. Las croquetas son la clave. Ya no ya no luce lo mismo pero a ver si consigo llegar a 10.000 por ponerme un desafío. Hay un movimiento llamado de Nasty Gnorc y otro Ripto de verdad. ¿Y cómo es? ¿Tener que hacer distintas piruetas en el aire o algo? Otra croqueta y ahora una croqueta para el otro lado y ahora para atrás. ¿Hay movimientos especiales de verdad? ¿Cómo los hago? Necesito esos movimientos especiales. Creo que no he hecho voltereta para adelante. Y eso no valía. Era de prueba. Antes de terminar. Se me olvida tener que seguir manteniendo pulsado. ¡No! No voy a llegar a 10.000 por la tontería. ¡Quita! ¡Corre, haz algo! ¡Wii, no! Este huevo que he encontrado iba a quedármelo como mascota pero no consigo que eclosione. Guay. ¿Cuál es su récord? Porque lo derrotaría pero luego me tiro media hora y no hago nada. ¿Cómo cojones he conseguido cagar pompas? No puedo ver cuál es el récord. Vamos a dar una vuelta por ahí. Y ahora aquí puedo hacer giro a la izquierda o derecha incluso. Pero la clave es el salto grande maldita sea. Voy a ver cuál es el récord así que si me supera pues que le den bien jugado. No, quería saltar pero no me acostumbro a que para saltar ahí no tengo que saltar. Es extraño porque es azul. ¡Croqueta! Es que las croquetas se pagan solas maldita sea. ¡Ay! ¡Joder! Estaba un poco demasiado fuerte. A ver si hago 10.000 puntos también ya que estoy otra croqueta distinta aunque la otra croqueta es más croqueta. ¡He caído bien! ¡No me jodas! Y antes hice una que me daba 3.000 puntos como esta vez. ¿No? Y solo me dan 2.000 por cada vuelta extra. O sea mejor que no haga muchas croquetas. De hecho estoy haciendo croquetas pero no estoy haciendo giros normales. Esos son más puntos que podría conseguir. No voy a hacer 10.000 puntos ni de coña con esas caídas tontas. A ver estabiliza la tabla por amor de Dios. ¡Ah! Mira, sí. Sí que lo he hecho. Pues tengo que volver a llegar hasta ahí arriba. Hagamos un par de giros de estos y no sé qué inventarme. Haré voltetas hacia delante y atrás ya he hecho. ¿Por qué hago saltos normales cuando tengo que hacer saltos anormales? ¡Qué cagada! Si no me hubiera caído dos veces. ¡Ah! El récord de 10.000 ¡Chúpate esa! Yo del pasado. Así que te den pringao. Lo he hecho ya. Y sin querer porque quería me habían dicho en el chat que era 12.000 así que pasar por ciertos sitios que da puntos. Lo que no sabía es que me puedo subir a esto. De hecho hay gemas ahí arriba y debería intentar llegar ahí arriba y ya sé por dónde va a ser. Ah, que el cronómetro sigue. Es por aquí. y lo estaba viendo cuando estaba haciendo los saltos pero no he venido para acá. De hecho puede ser otro sitio bueno porque estás en altura para hacer puntos. La ruta a lo mejor sería el salto que he hecho varias veces más llegar hasta arriba del todo este nivel de plataformeo que se me da estupendo. Pues me había dicho el chat que los puntos eran 12.000 y digo no lo voy a hacer por haberme caído como un tonto. Ahora sí creo que no deberían quedar gemas por aquí dentro por si acaso vamos a dar una vuelta de reconocimiento y le preguntaré a Sparks cuando me dé por vencido. Pero por aquí abajo no hay un camino para entrar no. Pues voy a ver por ahí dentro ahora le falta alguna canción así más cañera rollo superman o algo de eso como los Tony Hawk sí que puedo caer hacia atrás y me han dado puntos por pasar por aquí me han dado puntos por hacer el transfer de esta plataforma esta pues vale pero Sparks no hay jamás por aquí porque tú no me engañarías a que no te creo pero en contra de mi voluntad y ahora como mierdas consigo los huevos buen trabajo huevos no los huesos huesos solo una consonante de diferencia pero que distinto subiré para arriba y ya veremos desde aquí tengo que poder llegar hasta allí no veo ninguna otra opción pero aún así me faltan muchísimas cosas por aquí arriba oye sois muchos y me canso de mataros dejaros morir rapidito ah vale esto ayudará y otro minijuego por aquí no hay minijuego de aliado me dejan entrar en todas partes ah si el aliado es el capitán ver o coronel o sargento o lo que fuera eso me congratula porque no es el yeti que uno lo puede usar y no es la otra que se maneja muy lentito oye muérete porfa porfa gracias voy a explorar un segundo por ahí pero hay muchos portales sí pero no llego ahí arriba ajá pero ahí arriba sí y aquí arriba también y eso es todo mierda todavía no sé cómo quieren que llegue a ciertos lugares uy por ahí abajo podría haber algo de hecho por ahí abajo podría haber subido normal todo este tiempo tú eres una misión no 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 por qué es lo único que han recuperado del 2 por qué es lo único que han recuperado el espiro 2 genial te lo ruego busca el resto de los huesos para que podamos recomponer a mi amigo no tu amigo me cae mal si ha muerto por segunda vez es que algo hizo no has pensado que a veces la muerte es mejor tú dame el hueso lo quiero muchísimo completo todo el juego al 100% y me dejo al tío sin resucitar solo para jover y no lo termino de completar realmente al 100% y no tengo la más mínima idea de cómo llegar a muchísimos de los sitios que me dicen por ahí que vaya voy a hacer la misión del capitán coronel sargento ver eso sargento lo te lo iba a decir pero antes ninguna gema por aquí escondida gracias me alegro de volver a ser útil estupendo excelente me encanta porque suena a que vas andando porque hemos pago estoy en el propio nivel ok esto explica muchas cosas joder y cómo matar a estos mamarrachos a base de bombardearles ves así así mejor y cómo conseguir los huevos y cómo conseguir todo por eso había tantas cosas que parecían fuera de mi alcance porque estaban fuera de mi alcance esto simplifica las cosas bastante incluso las hace más entretenidas porque puedo bombardear a todos mis enemigos sobre todo al puntero superamigo ese de los cojones esquelético me cago en volveré con un misil de esos que pueda coger ah me dejé el hueso no se pierde nada tampoco el problema es que tenía que haber hecho la otra misión antes y así podría saber si he cogido todas las gemas o no dame eso de ahí lo necesito interrogación 5 de 8 imagino que el sargento ver será para básicamente derrotar a todos los enemigos y coger los huevos y cuando haya hecho ambas cosas él solo volverá a la base o tengo que volver manualmente no lo sé va a estar ahí la duda me faltan dos mira como camina va dejando huellas ay dios va dejando huellas a una encima me encanta bichos no nos distraigamos tengo que coger los huevos o sea huesos 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 un pequeño desliz es que me están tocando los huevos robándome los huesos del esqueleto que definitivamente quiero resucitar absolutamente y que nadie se atreva a decir lo contrario me falta uno pero como me pierdo mucho en este nivel a saber donde me lo he dejado ah en las torres del principio pasé mucho de ellas oh y esto también 100 gemas aproximadamente puede haber en el otro portal espero toma esto pensaba guardarlo como recuerdo pero no tengo espacio en el equipaje gracias pero mi amigo se siente mucho mejor oh no otra vez con la danza de los huesos ves tampoco le gusta a tu amigo ¿por qué lo hemos resucitado si no le cae bien a nadie? es que encima me obligan a verlo ni siquiera puedo desviar la cámara ni nada es un vídeo que hay que ver creo que tiene pasos nuevos dime que se va a tirar al barranco y suicidar o algo así vámonos de aquí no me ha dejado ningún globo ¿verdad? me ha dejado un enemigo deja de hacer voy a matar a los enemigos voladores que están aquí a tomar por culo del mundo y suponer que tengo suficientes gemas y que no me haya dejado ninguna pero a las malas siempre puedo volver a coger al pingüino volador y ya está pero no dejarme nada míralo ahí de fondo ¿por qué cargas tan lejos? quita fuera de mi vista normal es que no spawnees hasta que no esté ahí pegado a tu culo cabrón me pregunto si el baile sería similar en... no, no puede ser similar en su época es imposible no estoy de permiso vale tengo que decirle que no para salir ¿por qué cargas tan lejos? ¿puede ser el skatepark en forma de pingüino? ¿puedo? coño déjame un segundo ¿puedo hacer skate con el pingüino? como si fuera un personaje desbloqueable a ese portal se cierra o sea que imagino que el siguiente que el otro se cerrará también pero ya veremos ahora una pregunta retórica ¿dónde estaba? aquí abajo lo había olvidado ya me cierran tendría que ser como el típico traje desbloqueable como cuando desbloqueabas a Spiderman en el Tony Hawk o cosas así que eso era lo que molaba quería manejar al pingüino haciendo piruetas cojón podían meterlo como DLF yo lo compraba eh no descansen ya voy yo a hacer lo mío que es lo que hay detrás del portal misterioso número 3 y es otro tío de estos un hipster del espacio cuéntame tus problemas pero no hagas ni nada al respecto va a ser un jefe ¿a que sí? ah pues no mira el lobito definitivamente no me va a atacar me está mirando con ojos golosos ¿qué has cogido? ¿una pelota? buen chico busca ah no pensaba que iba a ser tonto y se iba a quedar ahí mirándome con cara de empanao trae la pelota buen chico ahora es mía chupa ah no 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 tengo que poner la pelota ah mierda no no perro ponla aquí ven dame la pelota dame la pelota a ver como hacemos esto no la puedo soltar sin escupirla ¿verdad? sé que hay una cosa que quieren que haga pero me niego no habéis visto nada nada de nada ¿qué haces? está persiguiendo a Diggie oh se pone a perseguir a los enemigos buen chico ¿puedo llevarte a ti al mundo en lugar de al tío este que se me ha acoplado? tú eres útil pastirías a mis enemigos aunque tengo que llevarte a los sitios y tirar la pelota con la cámara en primera persona ¿qué ocurre si la tiro al barranco? imagino que respawneará pensaba que la cara de la pelota era la cara de Ripto pero creo que no pero es algo similar si es algún enemigo que ya hemos visto antes he olvidado quién es perro Ben quédate ahí no sé cómo hacer que vuelvas ah si podías venir todo este rato de soltar la pelota sin querer y ha venido vale pues guay casi ¿y mi pelota? ¿cuándo la has cogido? vale ¿por qué funciona esta dinámica si el perro es igual de grande que yo? ¿qué determina que soy el jefe? son las gafas ¿verdad? son las gafas hemos sido engañados tengo que hacer que el perro vaya a esa plataforma mientras yo estoy en esta imagino más o menos ah no ya lo entiendo ahora puede llegar y ya está oye tú no te vayas sin mí ah sí una de estas cosas que se destruyen súper difícil listo hemos vuelto por supuesto me faltan seis has encontrado a Farley ¿cómo voy a agradecértelo? bueno puedo darte este huevo pero Farley ha estado mordisqueándolo y está lleno de babas pero la intención es lo que cuenta ¿no? no no lo es la intención puede ser muy buena pero los resultados pueden ser nefastos el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones me he dejado algo aquí abajo estúpido perro distrayéndome atención míralo es que no falla y una de cinco me he tenido que dejar ah joder ¿cómo? ¿cómo? si está en medio del camino esto es una conspiración seguro puedo volver por aquí ¿no? ¿no? ah sí uf menos mal vale arder todos en el infierno me piro de aquí como si no os hubiera visto nunca a tomar por saco fuera aunque nos vamos a traer de paseo a uno de ellos en nuestra nave espacial o lo que quieras sea que esté construyendo el capitán que le voy a cambiar de rango todas las veces este juego parece significativamente más largo que dos o uno es la impresión que me da pero a lo mejor no porque el total de gemas son 15.000 pero ya empezamos ya empezamos a conseguir 500 gemas por cada mundo lo que pasa es que parece que los objetivos están a lo mejor un poco más dispersos que en los otros juegos y puede que algo más largo sí que sea ya veremos cumbre helada el nivel de hielo para el final ¿por qué he hecho esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿quién me mandaba? ¿qué es lo peor que puede pasar? vamos para allá uh, TNT vale mejoramos ahora chiquillos manejando armamento ¿por qué? oye tú estate quieto eres un chiquillo de verdad no solamente estamos manejando armas borracho hemos llegado a América con este cañón pero ni siquiera dispara en línea recta no le he dado a nada en toda la mañana ya pero eso a lo mejor es más problema tuyo que del arma pero si fallo yo diré que la culpa la tiene el arma claro dios esto dispara recto como que no dispara un poco para arriba pero por lo demás como que no dispara recto esta borracho lo que me diga y reventar la dinamita no sé por qué pero lo haré y hostias disparar a los pájaros sí que va a ser un poco más complicado aunque la estrategia va a ser no parar nunca disparar bien acabo de dejar dos gemas ahí que no sé cómo llegar a cogerlas tú rompelo todo los controles he roto cosas no sé para qué pero he roto cosas y no sé si puedo llegar ahí arriba sí puedo pero no puedo saltar quiero salir del hielo ahora vale voy a matar a otro pájaro no te muevas no corras ya vendrás he conseguido dos gemas cómo he debido matar a otro pájaro sin verlo oye esa te ha dado está haciendo trampas creo que tengo otro pájaro encima mío que no estoy viendo está fuera de cámara dios debería quedarme fijo en una posición disparando todo el rato y eventualmente le acabaré dando porque esto no está llevando a ningún buen puerto ah oye menos mal eventualmente que seguro que luego me dan al pájaro ¿sabes? al pingüino para matar a todo el mundo súper fácil y yo me complico la vida pero ea ah está arriba la tirolina quería subir por ella claro que no funcionan así las tirolinas no van en contra de la gravedad pero aún así yo que cuidado ¿pato? oye tú estoy ocupado matando a un pato azul como llego hasta ahí quiero tirarme por ahí eh cuidadín uff tengo que estar pendiente de las texturas de las paredes no voy a ser que haya alguna pared de estas rompibles y muy probablemente me la vaya a saltar pero es un problema para millo del futuro así que ah manca ratas surferas ok hablando de texturas distintas no puedo saltar pero esto se rompe por huevos hay gemas rojas ahí abajo ahí puedo saltar ok tengo un nuevo objetivo en la vida matar a este pato y aparte llegar hasta ahí arriba para hundir la nieve y eso hola y hoy creo que me va a dar tiempo los mundos empiezan a hacerse más largos aquí tenemos un caso similar al de antes ahí abajo tengo que poder ir eventualmente pero aquí no veo que el hielo esté resquebra hay un cañón a lo mejor ayuda ya veremos como pero la mecánica creo que la he descubierto también hay un huevo ahí pato pato ah pero no parecía haberse que he bajado el hielo ese pero será por ahí si le disparo al huevo pasa algo eh se podía abrir a distancia total el tratamiento de calor se lo hemos dado ya ¿quién necesita amor y cariño pudiendo reventar el huevo si al fin y al cabo el bicho va a salir aunque a lo mejor sale cocinado ya y es casi mejor adiós odio tener que campear a los pájaros seguro que hay alguna forma mejor de hacerlo pero por si acaso no llevo oye bichos como que no estaba prestando atención a los detalles eso sí que requiere ser volado y ahora voy a hacer un experimento no me han dejado darle al triángulo a lo mejor es porque iba corriendo no funciona de todas maneras por ahí abajo hay un camino es por el otro lado es por el otro lado seguro sé lo que tengo que hacer ahora me falta hacerlo eh, eh, eh sin tocar que le vais a dar a alguien vamos ataque hockey au eso de ahí no lo volé no es la misma plataforma de antes a ver pero me estoy dejando cosas por atrás espero que no se espero que se pueda volver por aquí o por alguna parte de hecho voy a volar la dinamita también que le den paso de que las ratas me acosen otra vez a pájaros de folla lo complicado va a ser volver creo que ahí no llego voy a volver para acá ay dios me he dejado un camino menos mal que estaba esto aquí de hecho este sitio ya he venido ¿no? sí es todo muy parecido no escondáis las cosas que me cabreo ah ya sé dónde estoy y esto es buena cosa me salta la animación porque me gusta spamear mucho los botones pero no aquí no es donde tengo que tirarme luego aún tengo que volver más atrás de alguna forma tiene que estar por aquí la respuesta algo me he saltado no esa parte de fuera conecta con esa de ahí pero no sé llegar hasta ahí y la tirolina ¿puedo llegar hasta ella? porque a lo mejor no la tirolina tiene la respuesta la tirolina tiene la respuesta no tengo que venir aquí todavía ah ya he descubierto el secreto ahora lo tengo ahora sí he visto en cuatro dimensiones y ya sé cuándo tengo que llegar para allá y no es aún a ver mierda ahora sí pero la coña va a ser que había un cañón ahí para abrir la parte de lateral y todo eso ahora que le estaba cogiendo cariño a mis gemas Patinaje sobre hielo de verdad en vuestro universo los Destruction Derby los Derby de Destrucción y todo esto no existen ¿no? porque para que sea Patinaje sobre hielo el mejor espectáculo hostia puta 500 gemas si solo es dinero pero no vamos a ganar para la jubilación a este ritmo sabía que eras un entendido entre los dragones venga entra que el espectáculo va a comenzar porque si no voy a tener que dar mucha vuelta para volver aquí luego pero voy para allá con todo mi entusiasmo porque tenía que ser Patinaje sobre hielo otra vez espero que sea el único nivel de hielo ya hemos hecho nivel de hielo y nivel submarino no quiero saber nada más de nadie eres un panda tiendo a no confiar en vosotros algo habrás hecho sí y comerte a tus padres a lo mejor también ¿qué le vamos a hacer? por lo menos será un poco más entretenida la función oye ¿qué pasa si interrumpo tu actuación y me pongo entre medias? ¿te ofendes? de hecho eh lástima sin tocar la cámara como siempre no ayuda voy a suponer que le he dado pero quiere mirar a la patinadora y honestamente el baile me da igual va a ser un caso de que voy a tener que cambiar el control de la cámara para que luego me parezca que siga igual oye las misiones de hielo le gusta mucho tener que hacerlas dos veces dime que esta vez solo voy a tener que protegerte una vez no veo a nadie más ¿quién te está aplaudiendo? oye voces ha sido mi mejor actuación aunque creo que a uno de los jueces no le ha gustado me ha tirado un huevo en vez de una rosa ¿por qué no te lo quedas? ¿quién te está tirando? ¿qué? si no hay nadie es hielo buen bicho podría ser mi pareja de baile en las próximas olimpiadas no, gracias voy a hablar contigo otra vez y si no me das una misión te lo agradecería no me dejan hablar y gracias a Dios vale, un momento sigue sin haber nadie ahí arriba tampoco ¿quién ha tirado las rosas? cada cual con su afición vengo a quedarme prisa soy uno de los jueces del espectáculo de esta noche no te atrevas vengo a quedarme hay otra misión ¿a que sí? no el diálogo solamente era para adornar ok, vale lo prefiero que sí que te des toda la prisa que quieras pero a mí me dejes en paz no me metas en tu vida ah, bien ya estoy ya estoy donde tenía que llegar esto es para volver abajo pero entonces me meto por aquí y ahora es cuando puedo avanzar y matar a más estúpidos pájaros dos mucho piden de mí ni cerca vamos todavía no hemos visto qué misión de aliado hay en este mundo espero que no sea muy irritante bien creo que ya estoy creo que no me dejo nada ajá ese es el cacho de hielo vale pero primero voy a tener que dar vuelta ahora es cuando ahora sí ahora sí que sí y el total de huevos se asciende a tres o a cuatro no estoy seguro con lo cual si hay dos misiones más como suele haber ya está tres no me salen las cuentas entonces por ese lado ya fui espero pues ahora toca dar vueltas bien era inevitable pero pero que le vamos a hacer rapidito que hay prisa lo bueno de que los niveles sean circulares es que siempre llegas rápido a los sitios tú me cuentas algo nuevo que no sepas coloqué bloques de hielo esta mañana para evitar que Bob llegara antes que yo al punto de pesca que hay en el hielo si quieres probarlo te presto mi cebo ah el cebo es un huevo no claro me faltaba todavía en la misión del propio mapa así que quedan solamente dos huevos fantástico ahora sí que me salen las cuentas por cierto puedes usar nuestra góndola cuando quieras me puedes haber dejado usarla antes pero bueno tú sabrás que pesca ni que pesca si te has metido para acoplarte para viajar conmigo da igual no cuestiones la voluntad del juego y sigue para adelante y ahora no cagarla bien oh está más húmedo de lo que esperaba y debería ser agua congelada lo cual debería matarme pero no le busques respira al gato acéptalo y sigue adelante lo único que sí que me supone un problema y la misión del aliado y la otra misión mía y 100 gemas suponía que por aquí abajo había más camino por recorrer pero no lo hay me he perdido algo evidente y supongo que tendré que utilizar al a la polilla para que me lo diga esperaba tiene que haber un portal por ahí pero los portales suelen llamar bastante la atención por donde por allí eso es dar toda la vuelta me he tenido que dejar algo casi al final por querer ir a la zona esta de romper el hielo a lo mejor por el otro lado de la góndola hay algo no se me había ocurrido a ver que me oriente para adelante voy bien a no ser que haya algo por aquí pero no que raro mira que parece un nivel bastante evidente wow si que me obcegué con mirar para adelante a la izquierda y aquí estaba todo descarado interesante jo tío cualquier recorrer y de hecho estas escaleras las vi desde el principio y las había olvidado ya pareció ver algo más por ahí pero no aún así no me salen las cuentas puede que no haya liado y este sería un nivel que sería lo suyo para poner al yeti vamos a ignorar el hecho de que están aquí los dos capullos estos con mis huevos una cosa de estas de correr que se me da tan estupendamente bien no tiene sentido retrasar lo inevitable vamos para allá pero a lo mejor no haya liado en este nivel porque aquí hay dos huevos oh oh lo que si va a haber es mucha muerte y destrucción estás detrás mío y como demonios voy a por el de rojo hasta que no derrote al amarillo imagino que no vendrá no me aclaro con los caminos vamos por aquí bien me acabo de saltar donde estaba el enemigo una ruta sea para el amarillo otra para el rojo y creo que he hecho parte del rojo por aquí no si por aquí tú ven para acá menos mal que no caes al suelo cuando los matas vale ahora el rojo pero no puedo evitar haberme dado cuenta del detalle de que no tengo todas las gemas y eso es malo lo acabo de adelantar esto ya lo he vivido está detrás mío ha colado ha seguido corriendo usualmente se queda parado coño es albino si sabe hacer el moonwalker lo cual siempre mola me faltan muchas gemas no unas pocas ¿cómo puede ser esto? ajá me quieren esconder las cosas por este camino no he venido nunca y arriba hay movidas hay que buscar una forma de subir para allá pero he visto gemas en los tejados ¿por aquí? no ah ya lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto había un desvío ahora no recuerdo como llegué hasta ahí pero vamos a golimear creo que por aquí ya está para, para, para eso no es parar eso no es parar me va a costar más esto que conseguir los huevos vamos a llevarnos bien Spiro por aquí ¿puede? vamos a hacerlo a cámara lenta así me aclaro no he cogido el desvío que me lleva al mismo camino que iría por la izquierda con lo cual no resolvemos ningún asunto y todas estas paredes son de por aquí no puedes andar ¿y cómo llego ahí arriba? yo no comprenderé esto es una situación como la de los troncos o sea que sí la de los árboles me refiero del Spiro 1 hay que hacer algún salto extraño que ahora mismo no estoy viendo ¿por dónde puede ser? por aquí ¿no? pero no parece que voy a conseguir suficiente altura de todas maneras voy a tirarme en este mundo mucho más de lo que pensaba los mundos se me están alargando quieras que no ahora sí lo he visto ahora sí lo he visto ahí ahí dentro hay una cosa pa' volar me querían engañar era más fácil de lo que pensaba ahora sí lo he visto para para ni siquiera hace falta correr creo que es por aquí ¿ves? por eso no hay que hacerme caso pues a lo mejor es por aquí ¡ajá! cuando vas corriendo no te das cuenta pero estaba bastante descarado esto está mejor pero de todas formas también hay que ser mala persona para hacer estas cosas ya para empezar esto no se hace si no tienes un odio innato por la vida humana no ha acabado por supuesto que hay más cosas escondidas ¿cómo no iba a haber más cosas escondidas? dicho estás bien para por allí voy a tener que volar no sé hacia dónde pero imagino que la respuesta será volando me ha parecido ver algo brillante pero creo que era un reflejo del hielo por la cueva tal vez por aquí que también está hay que venir corriendo esto es un giro de dejarte el cuello queriendo hacer la curva a ver si puedo coger velocidades de aquí simplemente lo del spark es un poco spoiler pero no me arrepiento de nada si no vengo corriendo la única forma de venir corriendo para acá es marcha atrás lo voy a intentar ah cago en le he dado a la esquina pero tiene que ser esta es la forma es literalmente la única forma de hacerlo puede que haya más formas pero es mi forma y por lo tanto es la buena cago en el giro de los huevos pero si esto es un poco como los árboles pero no no al mismo nivel al de los árboles veías el objetivo desde el principio pero sabe Dios cómo llegar a buenas horas menos mal cawin no llegas el nivel de las copas de los árboles no es para tanto ya volveré en cuanto me aclare dónde estoy por aquí no es uy lo más me lo voy a prender ah quieres arramblarle a esto no puedo hacer un giro más cerrado de ninguna forma no dándole a los gatillos o algo así o a lo mejor simplemente podía haber hecho esto desde el principio quién sabe maravilloso por qué me complico tanto la existencia bueno si no me la complico el nivel de los árboles no se hubiera superado nunca jamás 500 de 500 ahora sí podemos irnos ahora sí no esperaba que escondieran tanto aquí pero no había liado mira tú qué cosas así que solamente hay un nivel al que haya que volver hacia atrás que eso está bien pues vamos al jefecillo que nos va tocando a ver qué es esta vez a lo mejor ese súper conejo ese otra vez al que matamos en vídeo pero sí pero no ah es un girocóptero es verdad ya me lo dijisteis oh me gusta no me gusta traerme al panda inquietante ni al oso polar ni a este ni a la luciérnaga pero al pingüino eso es todo creo que es al lago donde tenemos que ir vamos al lago me parece que no sé si el orden es inverso o normal entrando en la arena de spike o sea que debe ser he cogido el camino que sí que había que seguir pues vamos eres una incompetente una idiota y una inútil te he pedido una cosa muy sencilla y has fracasado no debería haber confiado nunca en una niña pero no te preocupes yo me encargo ahora mismo no merece la pena tanto lío por unos huevos sin los dragones la magia de este mundo se marchitaría sin magia yo moriría y desaparecería tu última oportunidad de convertirte en hechicera ahora observa como una hechicera de verdad elimina a sus enemigos mira el getty se llama Benley te apetece un poco de dragón para comer porque si tuviera mi mazo os iba no te amedrantes amedrántate un poco pero vente conmigo a pegarle palizas a la gente sobre todo a ese si me ayudas ya te lo agradezco pues vamos a ver si hacemos el jefe y liberamos al nuevo aliado y volvemos al segundo mundo y completo el segundo mundo mi instinto táctico me dijo que la hechicera planeaba atacarle así que volé tan rápido como pude para ayudar mis lanzacohetes no afectan a esta criatura pero le ayudaré proporcionándole munición entre ahí y reparta leña gracias ¿ves? el sargento no se amedranta hola no se como pegarte así que empujaré a esta pelota buen trabajo vale dispara más pensaba que las balas iban a ser más lentas hace falta correr en serio el otro jefe era más difícil algún truco habrá ¿ves? ya he encontrado un truco fuego debajo de mi culo esto no va a poder arramblarle ¿verdad? ok cadena supongo que fuego no, no fuego no quiero empujarle a eso vaya porque tiene pinchos tío pero supongo que sí que tendré que empujarle joder como he conseguido pegarme dos veces yo a mí mismo ahí probaré a empujar pero tenía pinchos ¿ves? así sí esto perdón fallo mío pero las bolas de pinchos no estoy súper mega seguro de cómo hacerlo no puedo ir a esa casa tío parece que se pudiera eso me pasa por probar a hacer cosas está más lejos de lo que parecía vale no experimentar solo matar solo matar matar es bueno por aquí tengo que dejar de ser el artífice de mi propia destrucción estaría bien ahora con las bolas de pinchos aún así tengo mis dudas de que sea realmente empujándole me voy a dejar ¡ah! ¡Dios! uy este disparo de superfuego es distinto al normal vaya pensaba que era una bola de pinchos y digo no lo voy a vestir que me dejó los cuernos literal pues era un poder ahora ya lo sé y esto es esto ¿qué es? malgastado eso se lo has tirado muy cerca no vale no vale espera díselo a esto gallina gallina ¿dónde está? ahí esa es para ti venga hay que ser justos pero esta es para mí tiene un imán y ha ido a por la gallina será posible que era el último toque esas cosas no se hacen de todas formas ha sido mucho más fácil que los dos jefe mucho más salvo que sea un truco también el auténtico jefe ¿tienes gorra? ¿cómo demonios tienes gorra? me pregunto muchas cosas sobre el proceso de nacimiento de los dragones ha sido un jefe fácil ahora dos cosas que tenemos que hacer liberar al jet y rápido hacer su nivel volver al segundo mundo y si puede ser descubrir dónde está el nivel de vuelo y si lo podemos hacer hoy sabes me lo quito de encima porque los mundos parece que se alargan quieras que no los niveles me están costando más hacerlos bastante más ahí tengo que explorar el mundo y coger las cositas ah espera otra vez tú deja de hacerte buena es demasiado predecible aparte ya sabemos que el auténtico malo es cazador así que pues eso es que yo no quería a mí me han obligado tiene a mi familia cogida de rehen o algo de eso típico vale por lo menos el artefacto va a ser una nave espacial para ir al siguiente mundo o sea que eso mola hay el nivel de sparks había olvidado el nivel de sparks es una cosa que tengo que hacer también lo bueno es que le dará una mejora a sparks que siempre está bien hay un nivel debajo del agua hay un nivel y ese nivel está debajo del agua no puede haber ninguna implicación buena con que la entrada a un nivel esté debajo del agua ah coño llega aquí de casualidad pero si me das al yeti te lo agradecería ahora hablemos de no me cobres tío a ver la hechicera tiene un verdadero trofeo se necesitaron dos docenas de rinox para atrapar a esta estúpida bola de pelo así que como te imaginarás su liberación va a ser cara ¿de cuánto? así sin anestesia ni na joder desángrame ya que estás ¿de dónde has sacado todo este dinero Spyro? porque por el suelo tirado desde luego que no está ¿eh? oh sí va que más da ahora es mío de maldigo por cierto ¿cómo es que tienes tu palo si decías que no lo tenías? el refrescante aliento de libertad con la humildad de un gorrión herido me arrodillo ante mi noble libertador bueno no ha sido nada colega ¿cómo que no han sido mil gemas? después de todo fui yo quien te liberó eres un asucho descarado avaricioso farsante y malvado espera un segundo ¿quieres otro más? como poco te lo ruego hazme el enorme honor de venir a visitarme en un futuro próximo lo que quieras claro ¿por qué? pregunta si aprovecháis para pegar una paliza cada vez que libero a uno de mis aliados al ricachón no le robáis los cuartos ya que estamos y me los devolvéis como idea pues vamos a hacer el nivel de Benley pero no es Barney entonces es raro vamos a liberar al abominable hombre de las nieves y a ver cómo se maneja y a juzgarle de encantaría ayudarte con tu aventura Spyro pero debo ocuparme de mi hermano temo que se haya metido en problemas durante mi ausencia pero lo que sea el caso es que vamos a juzgarle en control daño y agresión esperaba que pegaras con el palo pero haces un torbellino es lo rápido que estás girando el palo pero no rompo esto y esperaba romper es que tienes dos ataques distintos amigo no puedes aplastar con salto triángulo entendido lento va a ir es obligatorio es muy grande lo que tú digas lo que es el control aún así parece que se mueve más rápido que que la otra honestamente que te soplo y te apago la linterna no es escudo para siempre no llega a ser creo que es una defensa pero no estoy del todo seguro me cago en podré romper esto directamente uuuh cinco estrellas de daño agresión normal tres control tres está en el estándar se salta menos que la otra pero se mueve de forma más más previsible una foto del jetty saludando a cámara y ahora que usa el movimiento giratorio para desviar la bola de nieve hacia el gong creo que lograremos que el techo se derrumbe vale es una defensa perdón que bola ah que me tiras tú la bola ahora entiendo por qué la cámara se pone en cuatro tres de repente si han venido las barras negras hacia mí es un poco lento de utilizar pero tiene daño y eso es importante así que por ahora las estadísticas son Benley que he puesto tres tres de control cinco de daño eso sí es el único y cuatro perdón y tres de agresión lo único que es el daño se me olvida que puedo devolver las cosas pero son cinco de daño a Spear le doy cuatro de daño con los poderes y tendría tres de daño o cuatro de daño también el pingüino pero cinco de agresión porque puede disparar con auto aima todas puñetas partes y de control tres o cuatro incluso el pingüino está cheto pero este no está mal lo único que ya digo me falta alguien veloz cuatro tendría de control Spiro no le pongo cinco porque cuando quiero arramblar no sé a dónde mierdas voy a aterrizar porque se desvía siempre ataca hacia dónde está mirando y no hacia dónde le estoy dando con lo cual siempre me desconcierta y nunca jamás me he llegado a acostumbrar anda que haces por arriba me dices a mí que te meto chiquillo me cago en todo la gema tírame la cosa de tirar anda pero así no hace falta no llego mierda eso te va a bajar puntos de control tírame 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 no mires el móvil y tírame cosas anda si el juego es una remasterización ¿por qué aparecen bandas negras cuando toco los gongs? ¿por qué volvemos al pasado? es misterioso y no sé subir ah empujar que invento voy a tirarlo al barranco a ver si me da algo un punto de habilidad y creo que me ha dado una vida pues bueno nah el otro baila para mejor el 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 comida para la 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 vale esto es un puzzle de cajas bueno un puzzle puzzle en el sentido más amplio de la palabra tengo que hacer un puente buenas parece que anda lento pero como es tan grande no anda tan lento en realidad es desconcertante lo único que mira que salticos y me he dejado gemas abajo porque no se miraron las cosas antes de ir y una cosa a la que le tengo miedo esto lo rompo también me he dejado puertas sin abrir pues me tengo que hacer exploración creo que te he dejado atascado ahí abajo dame un segundo chico enseguida estoy contigo el jeti va a ser súper útil para romper cosas de estas cofres de estos gigantes o sea de metal aú tira otra vez ajá escondiéndome cosas pues que sepas que no lo aprecio quita quita que te meto ahora con este personaje no van a poder esconder muchas cosas porque plataformear lo que se dice plataformear no plataformea solo arrambla que tampoco está mal no jodas 600 gemas claro estamos en el tercer mundo madre mía como suben los precios corre necesitas un botón para arramblar de verdad te lo digo no has pensado que te vendría muy bien corre 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 pero me faltan 80 gemas y no sé ya sé dónde pueden estar pues eran menos de las que pensaba ya estoy ya estoy ya hemos llegado espera chico oye tú eres el hermano del yeti porque me has hablado de una forma un poco impersonal ahora sí ahora sí que sí gracias tío aquí tienes una cosilla para tu colección de pedruscos ¿cómo que tío? ¿somos hermanos o qué mierda somos? la juventud de verdad pues ya está hecho ok a tomar por saco de aquí vamos al segundo mundo de nuevo a ver si lo podemos completar oye tío no sé qué como que tío soy tu hermano un poco de respeto que tengo no por el hecho de ser tu hermano sino por el hecho de que tengo un palo muy grande y te lo puedo meter por donde no da el sol así que eso pues voy a coger estas cosicas y voy a lamentar mi existencia cuando miro que hay un nivel que entras por debajo del agua múltiples niveles a los que entras por debajo del agua múltiples pero hay una ballena con pantalones y dientes y me está mirando con cara de hambre pero tiene un bañador no son pantalones es un bañador ok experimento sociológico tengo muy poco respeto por mi seguridad me lo imaginaba imaginaba que iba a haber un nivel dentro pero no hay un huevo vale me sirve también y ahora como salvo gracias pues vale me gusta tu bañador donde estoy ah tengo que volver al segundo mundo no quiero dejarlo para el próximo día quiero completar algo por una vez no 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 oye no seas ansioso que me deja la gema ahí sin coger eso es delito no 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 me vuelvas a comer me está volviendo a comer estamos en un bucle infinito no se mueve del sitio cuando me come estoy saliendo a la pared y como estoy cerca suyo me vuelve a comer ajá no 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 así no mires hacia la pared cuando vayas a comer a la gente joder ahí ahí un poco de una distancia prudencial orden de alejamiento paso de ti ¿sabes qué? paso del agua me piro voy al segundo mundo de verdad que aquí no me quieren ya recogeré todas esas cosas que tenemos que hacer muchísimo en el segundo mundo aún dos cosas aunque me gustaría saber dónde está el nivel de volar aquí jardín del mediodía creo que es el nivel creo o sea el mundo puede ahora no sé por qué no podemos venir aquí en globo y hemos tenido que construir que no me parece mal construir un girocóptero para venir pero para el siguiente mundo necesitamos una nave espacial creo que empezamos a exagerar ¿no? y apuesto a que va a haber cuatro mundos en este juego no sé por qué algo me lo dice hay menos niveles por mundo que en el 2 y tiene que haber cuatro niveles de vuelo es la ley así que imagino que eso ¿qué nivel me faltaban cosas? no la de los osos panda mierda voy para allá me cago en juré que no volvería aquí ahora sí que me cocinan por huevos ignora los chiquillos inquietantes ignora los chiquillos inquietantes y simplemente tira para adelante no no he oído nada no he visto nada quita esto lo hago por tu propio bien tienes que morir te estoy haciendo un favor créeme no te fíes de los chiquillos inquietantes cuanto menos tiempo estemos aquí mejor vámonos yeti te paso el marrón hace un día precioso para pasear me dirijo a la cima de mi colina preferida tienes algo preferido en este mundo ¿sabes qué ha pasado con el resto de pandas? hermano hola creo que he visto a unos rinocs subir corriendo la colina con un huevo ok cada cual con su afición mira estos son todos los restos de la antigua civilización cuando los pandas adultos gobernaban las montañas hasta que los chiquillos hicieron un golpe de estado y se comieron a los padres ah mira me lo tiran como bolas eh sin tocar sin tocar buenas no sé si esa baldosa es algo oye vas a hacer algo o te vas a quedar ahí parado que te muevas que te meto ah si simplemente hay una cabeza madre mía estoy empanado paso paso pensaba que era una puerta paso ya ves tú ¿y qué más tienes para mí? venga sorpréndeme ah bueno qué sorpresa lo podré esquivar vamos a intentar plataformear con el yeti pues se puede que te doy que no que era broma saltando ahora buenas vengo a recoger mi cofre gracias a veces lo hago ligeramente demasiado tarde no te creas que me dan muchísimo tiempo para atacar muchas gemas muy rápido es bueno porque cuanto antes no vayamos de aquí mejor porque como ya digo el mundo de los pandas no no me mola me inquieta demasiado y seguimos sin ver a un puñetero adulto tengo que darle más rápido de lo que le doy ok vale ya vale dejar de tirar cosas jo estoy sin sparks sabes que el huevo cuando y te digo más en algún momento se te cansará el brazo yo voy a la gema pégame casi tienen gemas dentro creo que me he dejado alguien por atrás pégame uh que voy bien vámonos de aquí chiquillo que no se enteren como hemos venido nos vamos fuera corre que esta gente es muy rara pero dame un poco de vida pues las moscas vámonos vámonos no preguntes he visto cosas cosas que no quieras saber fuera de aquí vamos a hablar con sparks hacer un nivel del doom con vista cenital y ya está nos despedimos del segundo mundo y fantástico sin dejar cabos sueltos ahora espero que no haya un cuarto aliado aunque puede que lo haiga para no sé me da cosa dejarme los niveles sin completar a la primera vámonos sparks haz lo tuyo si le apetece hostias está obligado por contrato adentro quieras o no yo me he tenido que enfrentar a los pandas no puede ser mucho peor lo tuyo se llama ciudad de las arañas si y para ti serán arañas gigantes y tu enemigo natural he olvidado los controles círculo y xa para los poderes ya se los controles estas luces parece que fueran algo pero no lo son y arañas siempre disparando es la solución a todos los problemas en estos juegos si hay algún momento que no estás disparando lo estás haciendo mal esto no se va a abrir pero tampoco puedo atrasar con los poderes ah y se me olvidaba esta detrás es mío que puedo moverme lateralmente y no lo estoy haciendo ya es tarde 200 gemas y un huevo vale no dejarme cosas que me va a fastidiar y se me olvida que puedo correr porque se me olvida que puedo correr que mira que gratuito es esto eso está respawneando gente y no me gusta mierda esa gema era más grande y como destruyo eso estas gemas verdes son nuevas tío son enormes ahora estoy cobrando un poco porque se me gastó el poder un poquito porque sí porque he dejado de disparar justo después de haber dicho que quiero disparar todo el rato no hay que hacerme caso de las cosas que diga que no es lo que hablo segundo que coja el ángulo me olvida ah disparos también lo aprecio ahora dime que me has desbloqueado la planta y no no esa tuñetera planta es inmortal pensaba vale ahora sí pensaba que podía disparar hacia los lados mientras estaba andando así rollo lateralmente pero no vamos que ya está esto hecho los niveles difíciles en realidad no son lo único que la puedo fastidiar si hago lo que antes podría ser peor podría ser como los niveles del slide de hackear cosas que eso era horrible que eso sí que era tener que esquivar las cosas en modo hardcore necesito las gemas escritos no me abres esta puerta me abres la de arriba bueno ah creo que los colores que tienen al lado significa que puerta es bien fácil y sencillo como iba diciendo y definitivamente nada estresante 130 pues aún queda ¿qué? ¿dónde salís? botón equivocado no, no sé cómo saber qué llave abre qué puerta vale ¿veis? así se fastidia rápido yolo no yolo no, no, no caca disparar pero no puedo disparar y correr a la vez dame disparos especiales esos no son disparos especiales hay punto de guardado por lo menos algo es algo tengo que acostumbrarme a moverme lateralmente es bastante la clave por lo menos hay puntos de control o sea que realmente no se pierde nada correr correr es que como no es como no es un típico juego en el que puedes mirar hacia un sitio y disparar hacia el otro sino que tienes que mirar hacia donde vas a disparar y ya se complica ahí un poquillo la cosa la clave va a ser una cosa que no estoy haciendo gastar los poderes en cuanto me los den es tontería preservármelos y ya está y ya está porque luego no los gasto vale tenemos que matar a la horda a la meca araña siempre disparar siempre disparar ningún momento en el que no estemos disparando excepto cuando esté corriendo para coger todas las gemas que también es importante el jefe es más fácil que las arañitas normales de antes porque te lo ponen en rincones esto es abierto no puedes hacer nada para sorprenderme excepto que te inventes un ataque ahora que me sorprenda que es más probable de lo que parece me rebotes las cosas creo que cuando me rebota me puedo dar a mi mismo o tal vez no deja de girar hombre te vas a marear no quería tanquear hasta que lo matara si no mata a todas las pequeñicas no va a dar vueltas vale ligeramente más difícil de lo que me esperaba pero bueno tampoco ha sido realmente muy complicado todo ha sido ineptitud propia pues ya está el mundo queda finalizado oficialmente entonces no me lo puedo creer por una vez lo he completado más o menos de una bueno solo tenía que hacer dos niveles hoy joder de este mundo bastante que he hecho al jefe y al Sparks y ya me emociono han sido largos vamos a golismear a ver si encontramos el nivel de vuelo en el lago y lo dejaremos ya por hoy y como ya digo mañana no va a haber live stream pero pasado sí bueno mañana no hay live stream en principio si puedo lo intentaré hacer porque viendo lo que se alarga en los mundos me va a faltar algo de tiempo pero bueno me gustaría terminarlo esta semana porque el tiempo ya empieza a premiar en cuanto llegamos a diciembre va a ser como uff no puedo no sé qué hay que hacer cosas y esto las cosas así con historia quiero dejar las terminadas eso es un agujero eso es un agujero eso es 100% un agujero no ballena no no quita no me comas no me comas mira me está mirando con ojos golosos también la detección le ha ramblado 20 veces sin tocarla eh me han dado alguna mejora para sparks porque si me la han dado me he saltado la conversación sin querer fábrica de fuegos artificiales ¿cuándo llegamos a la fábrica de fuegos ¿cuándo llegan a la fábrica de fuegos artificiales? dios espero que uno de los dragones se llame puchi eh quiero ir a la fábrica de fuegos artificiales porque está bajo del agua pero antes de eso quiero descubrir el nivel de ruta siempre tiene que haber un nivel de ruta es la ley pero ¿dónde estará? que no me lo salte como la otra vez y ya que estoy voy cogiendo cosas del mundo pero me faltan rutas y siempre tiene que haber rutas no porque yo quiera pero es que tiene que haber cresta hechizada caguen caguen no solamente es una ruta sino que encima hay abejas pues vamos a hacer una ruta ¿por qué no? que es lo peor que puede pasar pero ya ruta y se acabó no me piden huevos para desbloquear ningún nivel ahora vale primero al normal hay osos claro hay osos queriendo coger la miel ah coño los panales son aros ah vale pero que realmente no cambia nada la cosa y ahora dicen que derrote abejas que abejas no simplemente son más aros ah pero si que hay abejas y me he dejado bastante panales pero voy por aquí wow hay muchísimo tiempo ¿por qué? porque me han dado tantísimo tiempo esto no es normal los osos tiene que ser complicado pero intentaré hacerlo al revés vale por aquí ya pasé ¿verdad? no el problema el problema va a ser distinguir por cuáles he pasado y por cuáles no brillan por los cuales he pasado brillan a lo mejor las abejas hubieran sido mejor en tercer lugar espero que me dé tiempo supuestamente hay mucho ¡hey! el cazador está ahí abajo sin más sin esconderse ni hostias eso sí que es nuevo buenas buenas ahora de repente tengo prisa pensaba que tenía mucho tiempo pero me va a faltar porque mi orden era incorrecto el cazador está súper descarado no lo entiendo siempre hay alguien siempre hay uno he fallado este botón no era es este botón el que tenía que darle expiro ¿por qué me haces estas cosas? voy a hacer los panales primero pero al querer dar la vuelta se me ha tirado de cabeza a la piscina sí esto es más fácil las abejas están justo después como me he saltado ¿cómo me he saltado ¿cuál me he saltado? estamos locos wow esta de aquí es que está ligeramente hacia la derecha y solo mira hacia la izquierda el caso es apurar el tiempo que digo que hay de sobra tontísimamente de todas formas si no fallo ningún oso puede que lo haga los otros serán rápidos de hacer ahora hay que ir al revés no al derecho va a estar apurado pero porque me he dado más vueltas que un tonto pero que hay de nuevo también o sea es lo de siempre nada una simán sobra 10 segundos esta sí que es fácil y ahora la carrera deja de hablar a lo Kenny abejorros a la carrera y eso de que me gustaría jugar es asumir demasiado entendido cada vez entiendo menos antes se hacía entender más vale misiles esto ya lo he vivido siempre he coger el misil tirarlo pero en realidad creo que los turbos van a ser la clave cada abeja tiene un color y si hay alguna zona en la que puedo correr a pata lo haré porque resultó bastante efectivo en la última carrera no sé si realmente voy más rápido corriendo pero voy a asumir que sí aunque sea psicosomático ya me ayuda a creer que puedo ganar ese turbo me hubiera venido bien bastante bien mira el cazador ahí tan parado qué raro se me hace que no esté escondido en un recoveco escóndete de la sociedad sabes que nadie te aprecia me arriesgué pensaba que podía pasar por dos y girar a la derecha no puedo mal momento para descubrirlo esta carrera no parece muy difícil comparado con otras no parece que el primero estuviera excesivamente lejos de los demás y los turbos se ven todos bastante bien cómo cogerlos y eso salvo el último que es desafortunado pero yo creo que esta es bastante plausible hacerla y hasta bien a la primera porque la que antes no contaba era de prueba mira lo veo a los dos primeros esta va a ser fácil siempre que no hagan ninguna cosa rora después a ver tengo dos vueltas todavía ignoremos esto pero tengo la negra con esa con esa estrella quita no me cierres el paso no vale antirreglamentaria me va a sobrar una vuelta sabes que sería una putada que en la última vuelta corrieran más por algún motivo y me esté aquí confiando como un loco pero no serían capaces de hacer algo así ¿a que no? o sea a mí se me ha ocurrido pero a estos no se les ocurriría una maldad semejante ¿verdad? y que de repente me adelanten todos esa otra abeja que va a poner la última me voy a guardar esto por si acaso como me quiera adelantar el primero le van a dar por culo un rato pero yo creo que es que es fácil y ya está no desconfíes acepta las victorias no le den más vueltas no me estoy cojiendo todos los turbos así que perder tampoco debería perder pero usualmente si acaso demasiado bueno para creértelo es que es mentira no la caguemos al final pero ese es el penúltimo estoy sacando ventaja debería al primero pues fácil ok no no me quejo no me quejo no cuestiones solo sigue gracias y ahora vamos a ver la historia de la guerra de los mundos que se lleva el cazador cazador que mierdas te has fumado hoy y donde estabas cuéntame que parida te acabas de inventar esta vez la misma de siempre entonces intentaré intentaré atraer el ovni hacia el río de miel guay venga yo te cubro sigo pensando que todo esto está en su mente y no podemos ver nada de ello ahora voy en barco lo manejo yo pero no sé que estoy haciendo tengo que esquivar los obstáculos no por la conversación no había entendido para nada que era lo que se suponía que teníamos que hacer pero además Spiro nos cubre ¿cómo? con Spiro no estamos haciendo nada esto sí que es un minijuego del Mario Party a mí que no me jodan vale si te sacas mucho es malo pero lo descubrí cuando ya me había chocado contra la mitad de las cosas esto está definitivamente en su mente no tenemos ninguna prueba de que Spiro vea nada de esto un poco difícil de juzgar la profundidad de las cosas esto es tiempo de Mario Party hacia un minijuego que era similar es de los patines ahí había saltado pero no ha saltado pero bueno hemos avanzado algo más espero que no sean tres vueltas spamea el salto es la clave ahí tampoco me quería saltar no sé si es porque tenía el morro hacia abajo la nave o algo si le doy algún botón tendré turbo ah que susto macho pensaba que me había cogido otra vez no será por machocarme contra las cosas qué partida más rara copón pero bueno vale hecho otra ruta superada pero esta era fácil lo cual quiere decir que la última va a ser una cabronada muy grande si de verdad solo queda una pero hasta ahora siempre ha habido cuatro rutas por juego no me cambiéis el estilo ahora no me cambiéis la norma cuatro rutas está bien es razonable aunque si lo queréis dejar en tres tampoco os voy a decir yo que no sabes porque no son mis niveles más super favoritos sobre todo es que en el primer juego eran jodios macho luego yo creo que no tanto o ya te acostumbras no estoy seguro pero aún así menos niveles de rutas es menos estrés así que eso es bueno esto se tiene que romper por cojones ajá voy a recoger alguna chumina más por aquí y ya lo dejo pero ya tengo que cortar me estoy alargando porque si es tuvi se han quedado sin nombre puesto está debajo del agua no deberías caer cuántos huevos 82 huevos tú te crees no les quedan nombres lo tengo clarísimo pues espero que no sea como en el primer mundo y me deje alguno por ver pero que sepamos está la costa perdida cresta hechicera esta como se llame altares congelados ya sabemos cuál vamos a hacer el primero y la de los fuegos artificiales y bueno técnicamente el puesto este lo hemos hecho ya y Benley estará en la nave ¿estás haciéndole algo a la nave espacial? no sé yo si tendrá la edil y cadeza para para manejar naves espaciales sigo sin saber por qué pero vale pues lo dejamos aquí aún me faltan 102 gemas que conseguir pero ya las cogeré no me quiero alargar mucho más el próximo día empezamos este mundo dudo que lo terminemos porque se me están alargando cada vez más aunque ya hayamos hecho el nivel de el nivel de ruta de volar pero un momento esperad estoy cortando definitivamente definitivamente estoy porque se me ha olvidado que por arriba puede haber cosas que digo ¿dónde me he dejado 100 gemas yo? no he explorado súper conscientudamente pero ajá ya sé cómo funciona esto si me lo quieres explicar no hace falta Stuart otro con Gora también se han acabado los diseños en el 1 eran todos todos distintos pero había que poner muchísimos mocosos en este juego aparentemente un segundo aquí tiene que haber otro nivel ah estoy encima de aquí o huevos escondidos ahora sí lo dejo lo puedo dejar cuando quiera ahí arriba hay algo cómo llego ahí arriba lo estoy dejando no tenéis pruebas de que no lo esté dejando ahí arriba se puede llegar mira esa repisa ¿podré llegar desde aquí? no pero casi y desde aquí no estoy suficientemente alto jode macho puedo utilizar mis ojos de vez en cuando para mirar aquí está el nivel de Sparks me fastidia tener que hacer el nivel de Sparks después de completar el mundo porque creo que voy a tener que hacer el jefe final y después desbloquear el último nivel de Sparks en el último mundo y eso me va a fastidiar porque habrá que volver para atrás mira lo juego macho ahora sí al final con la tontería lo he explorado todo y cuando digo todo quiero decir todo menos 20 gemas pues esto no va a quedar así eso son 10 creo bicho no veo ¿dónde estás? al final consigo las gemas seguro que me deja algunas por la ballena porque como no se ha dedicado nada más que a comerme ah míralo ahí no quería acercarme demasiado ahora sí pues mira pues el próximo día hacemos los niveles y punto pelota y creo que están todos los niveles vistos y puede que en este mundo haya menos porque ¿cuántos faltan? entonces Cresta Hechicera 1 ese ya está hecho 2 la fábrica de fútbol artificiales la de los helados los congelados estos 4 creo que quedan 4 niveles en este mundo por lo menos no son tantos pues con un poco de suerte el miércoles o mañana si de verdad hago live stream intentaré hacerlo pero no lo garantizo puede que hagamos este mundo entero pero no lo prometo yo no prometo nada ¿cuántas gemas tenemos en general? ¿más de la mitad? no sí más de la mitad 7500 sería la mitad pues mira que bien porcentaje oficial 56% vale pues lo dejamos aquí el próximo día que será mañana o pasado continuamos con la cosa de continuar se acabó adiós 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 adiós